Amantes del tarot y de la astrología, hoy en Tarot Felino vamos a desentrañar los misterios del Zodíaco y explorar en profundidad las energías de uno de los mejores signos del Zodíaco. Esta no va a ser una lectura común, esta va a ser una ventana a un mundo lleno de magia y revelaciones para ti. Cada carta que revelaremos es un faro de sabiduría cósmica y juntas todas pintarán un retrato único de tu signo Zodíaco. Pero aquí está lo emocionante, si te quedas hasta el final te daré un consejo especial basado en tu lectura, algo que te ayudará a enfrentar cualquier desafío que se te presente. Así que, si quieres desvelar los secretos del tarot y conocer el mensaje de las estrellas para ti, te animo a quedarte con nosotros. Además, si esta lectura resuena o conoces a alguien de tu signo, compártelo este video. Dejanos un comentario cuántas más personas se unan a esta comunidad mágica mejor para todos. Así que comencemos este emocionante viaje y vamos con... Géminis. Géminis, qué alegría que estés aquí. Mira nada más. ¿Qué cartas te han salido? Tu número de la suerte es el 1414 Géminis. 1414 para ti. Y nada más y nada menos que el 7 de bastos, el 2 de oros, el ahorcado, la carta de Pisces, el arcano número 12. Y por supuesto el as de bastos Géminis. Yo sí te voy a decir lo siguiente, no sé qué tenga que ver Tauro, Libra, Scorpio para ti. Aries, muy supuestamente, no sé qué tiene que ver tu abuelo, tu abuela o alguien muy viejito de Aries. Bueno, el caso es que sí te voy a decir, es necesario que esta semana Géminis, como ya tú mostraste tus uñas y ya tú demostraste tus dotes y a qué sabes y cómo sabes y cuánto sabes, pues déjame decirte que el juego no se puede poner interesante si no hay un poquito más de sabor, un poquito más de carne, ¿no? Un poquito más de... Va a llegar alguien que literalmente va a pensar que puede hacer lo que tú haces y vas a tener que competir. Pero no competir en el sentido aburrido, sino competir en el sentido en el que te hace sentir vivo. ¿Entiendes? Vas a estar en ese sentido Géminis de que literalmente va a haber una persona que no va a estar como muy amigable contigo, va a querer que... Esta persona va a querer problemas contigo Géminis. Honestamente, sí. Yo siento que es mejor que soluciones ese asunto de una vez. De una sola vez. Sí. Llega el punto Géminis en donde... Y no sé qué tenga que ver también Pisis, ¿oíste? Llega el punto Géminis en donde ya llega... O sea, ya la diplomacia la gente no la entiende. Y pues ya tienes que tú recurrir a tu manera muy Géminiana de hacer las cosas, ¿tú me entiendes? Hazlo. O sea, literalmente, aquí está la prueba. O sea, literalmente la naturaleza misma te dice, mira, esta persona llega a probar a ver qué tan buena o qué tan bueno eres tú Géminis siendo Géminis. ¿Qué tan buena o qué tan bueno eres tú? A ver, dale a esta... Gánale a este tipo. Gánale a esta tipa. Sé mejor que esa persona porque de eso dependes. Y además es que tú no estás para ningún segundo lugar de nadie. O sea, tú no estás para que nadie ponga encima sus zapatos encima de ti. Tú estás es para tener tu propio lugar Géminis y eso es algo que tú sabes desde el principio. Tú eres una persona que literalmente podría ser multimillonaria Géminis si eso te gustara, si eso lo quisieras. O sea, podrías hacerlo. Porque eres esa persona que puede mantener muchas cosas al mismo tiempo. Solamente que ahorita entiende que te estás entrenando para lo que quieres lograr. O sea, toda esa inteligencia magna que tú tienes, todo eso se está ahorita, está afiladísimo, sí es cierto. Pero pues estás haciendo algo nuevo, tiene su curva de aprendizaje, así no nos guste. Pero pues así funciona la naturaleza. No es que, oh, ya soy Matrix, oh, sé Jiu Jitsu, no. Ojalá fuera así, pero no. No, de hecho, ojalá no, ¿sabes? Ojalá siga costando trabajo duro, parce. Porque no cualquiera lo hace. Solamente las personas fuertes logran lo que tú vas a lograr. Y a veces uno no moverse es tomar toda la acción necesaria. A veces simplemente pararte enfrente de alguien con una sonrisa mientras te miras a la cara es más que suficiente para marcar territorio donde tú quieras, Géminis. Con una sonrisa. De esas sonrisas de dame la mano porque si no me das la mano, literalmente, pobre de ti. Géminis suena Darks, pero es la verdad. Es necesario que si ya exhibiste esos poderes y ya la gente sabe qué tan buena y qué tan bueno eres tú para muchas cosas, pues también ya es necesario que la gente vea que contigo no puede llegar cualquiera parecida o cualquiera parecido a querer quitarte lo tuyo. Y eso es lo que más de una persona te va a decir Géminis. Mucho más en cuestiones laborales. ¿Me entiendes? O sea, llega el punto. O sea, bueno, ¿cómo es, güey? Pero si tú eres de esas personas que reaccionan, que están ahí como encima, pues no te va a costar. Así que todo bien. Igualmente lo que te estoy diciendo es que ahorita todo eso de esa personita que es como molesta se puede evitar siempre y cuando la mires a los ojos directamente con la cara y le sonríes. Y te le quedes ahí. Vas a ver cómo se desarma esa persona en un dos por tres y te ahorraste estos dilemas. Y mucho más si es alguien que trabaja contigo y, o sea, no le caes muy bien. ¿Me entiendes? Entonces eso es algo que es necesario, güey. Es muy necesario que tengas presente que no hay rival pequeño, Géminis, porque inclusive está la persona que te gusta. Tú sabes que ha habido personas que a ti te han gustado que se han ido con otras personas. Y eso es feo. Yo sé. A mí también me ha pasado. Pero, parce, ahora ya sabes por qué era que pasaba eso. Era porque tú permitías que llegara otro y, ay, qué pena, esto es tuyo. Te lo ganaste ahí, mío. No, nada, parce. Ahora es momento de que defiendas lo tuyo, Géminis. Ahora es momento de que te sientas en total orgullo y empoderamiento de decir, soy una persona bien cabrón en la vida y lo que he hecho, lo he hecho con las manos. Y no va a llegar nadie aquí a simplemente aletear el parche porque se le da la gana. Ese es el dominio que Géminis va a empezar a tener. Esas personas que antes salían como muy, muy payasitos contigo, como que les gustaba como mucha bromita pesada. Esas personas, déjame decirte que hace mucho tiempo ya no aparecen en tu vida, Géminis. Y fue porque tú decidiste que persona que era así chistosita de hacerte bromitas, de dejarte, no sé, la típica tachuela en el puesto donde te sientas o no sé, esa típica bromita pesada, esas personas se alejaron de tu vida y ahora tú ves como que esas personas a lo lejos se bromean entre ellas de esa forma tan, de repente, grosera o tan pesada. Esas personas saben que contigo no. ¿Y por qué contigo no serían capaces de hacerte esas bromas? Porque saben que tú reaccionas. ¿De qué forma reaccionas? De la forma en que Géminis reacciona. Así que Géminis, esta semana es para ti y esta semana es para que en serio, tómate en serio los poderes que están llegando a ti, Géminis, porque no van a ser los únicos. Van a ser muchos más. Y lo que te está llegando es solamente el telegrama de lo que está entrando por la puerta de tu vida y de tu espíritu, parce. Ya vas a darte cuenta por qué es que las cosas pasan o por qué es que las cosas nunca llegan a pasar. Entonces, Géminis, a mí me parece que esta semana es una excelente semana para que demuestres esas uñas sin necesidad de agarrarte a puños con nadie. Simplemente con que te pares firme, mostrando tu sonrisa, se va a desmontar cualquier engaño, cualquier oponente. Esta semana el dominio es tuyo, Géminis. El sol te acompaña y solamente hay un sol. Así que esa energía está con vos. Ha sido un viaje emocionante explorar las energías de este signo zodiacal contigo hoy. Espero te hayas encontrado esta lectura tan fascinante como yo. Pero antes de que te vayas, quiero recordarte que la magia del tarot nunca termina y literalmente te puede aparecer cualquier cosa de acá en cualquier lado. Así que estate pendiente, pero déjalo fluir. Si te ha gustado esta lectura o conoces a alguien de tu signo zodiacal, compártelo este video para que más personas puedan beneficiarse de la sabiduría que ofrecemos aquí en Tarot Felino. Y además, déjanos un comentario con tus pensamientos y sugerencias. Tus palabras son nuestra guía. Y por supuesto, si te has sentido conectado con lo que hemos explorado hoy, asegúrate de ver nuestros otros videos. Hay un tesoro de conocimiento esotérico aquí en Tarot Felino que podría tener las respuestas que estás buscando. Así que no te pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en el universo de la magia y la astrología con el tarot. Hasta la próxima y que la magia siga guiando tu camino.